Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Xeneko Vlog, el chamaquito que siempre está activo contigo. En esta ocasión voy a hacer una video reacción de Ciencio y es de la canción Mamita. Así que vamos allá de una vez. Vamos a darle, vamos a darle. Ciencio. Ok, entramos con Christopher Vélez y estamos viendo que están cantando la canción En Vivo, En Vivo, En Vivo. Joel. En esa noche sí, me la das a mí. Como siempre, como siempre, como siempre, siempre lo digo, los chamaquitos cantan muy bonito en vivo. No es como muchos artistas que hay por ahí que cantan lindísimo en el disco y en vivo son cualquier cosa. Ok, esa fue la entrada de Zabdiel. Súper chulo, se escucha igualito que en el disco también. O sea, que los muchachos verdaderamente meten mano. Ok, aquí me di cuenta de algo y es que el micrófono de Richard Camacho, cuando él entró a cantar, se escuchaba muy bajo. Eso debe molestarle mucho a un artista. Cuando te pasa eso en el escenario, uno se molesta muchísimo. Hay artistas que se molestan, pero no lo dan a demostrar como él lo hizo y siguen cantando. Ok, aquí vemos que Eri también tiene el micrófono bajito. Tienen que notarlo. Díganme si ustedes lo notan en los comentarios, pero lo escucho bajitico. Lo que fue Joel, Christopher Vélez y Zabdiel se escuchaban perfecto. No es que él se escucha mal, ni Richard tampoco, sino simplemente el micrófono está bajo. Me encanta esa canción de Mamita. Me encanta cuando empieza la canción, como esa guitarrita. Y la melodía de la canción es muy, muy hermosa. Oye, la mujer gritando. Ok, vemos a las mujeres vuelta a vuelta, loca. Yo no sé, yo no sé si fui yo, pero yo escuché una chica por ahí y dije, ¡Cris! O sea, para que esa chica se escuchara, esa chica gritó fuerte, porque mira a toda la gente que hay ahí, ella fue la única que se escuchó. Ya tú, Chave. Señores, recuerden, 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 recuerden que voy a tener que cortar el video por motivos de copyright. Lo lamento mucho, pero va a tener que ser así. Hay personas que me dicen, no me gusta lo que tú haces, pero no es porque yo quiero, mi gente. Y de verdad que lo lamento. Ok, ahí vemos una chamaquita, qué cantante. Se me olvidó el nombre de ella porque no la consumo mucho a ella, pero sí la he visto por ahí en varios premios y cosas así. Vemos que ahí está Wisin también, no sé quién más. Duro, Christopher Vélez, duro. Lo hace perfecto, súper duro. Este otro cantante se llama Diego Torres, que pegó una canción súper famosísima que todo el mundo la cantaba, pero si la canción se llamaba Color Esperanza, muy duro. Ven mamita, ven que yo quiero tenerte, cámbiame la suerte, esto es algo urgente. Cheneco Blow. Cheneco Blow. Cheneco Blow. Eso me gusta muchísimo de Richard, cuando le mete a esos juegos, esos gorgueos. Duro, Richard Camacho. Duro, Richard Camacho. Christopher Vélez. Duro, chicos. Duro, 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 de verdad que sí. CNCO, como siempre, rompiendo, mi gente. Mi gente, suscríbete a mi canal, dale me gusta, comparte el video, porque seguiré haciendo videos reacciones de CNCO. De otros artistas también, voy a hacer entrevistas en mi canal, voy a tratar de variar el contenido, voy también a subir todos los domingos algo muy diferente para que uno se pueda reír, tacaños al extremo, gente que acumula basura en su casa, muchas cosas diferentes. Así que no te pierdas mi contenido, porque vienen muchísimas cosas buenas. Así que ya tu chave, Cheneco Blow.